Es un lindo momento para, no sólo para encontrarnos la Eucaristía con la gente, sino justamente pedir a San Cayetano, que es el santo del pan y del trabajo. ¿Qué es lo que la gente le pide a usted personalmente luego de la misa, porque se acercan mucho, piden bendiciones? Y lo que se acerca, bueno, es pedir no sólo la bendición, sino esto de que tengan más salud, tengan trabajo, tengan pan. Y bueno, creo que los cristianos somos hombres y mujeres de fe, que confiamos en Dios y bueno, tenemos la esperanza de que a pesar de la situación que estamos viviendo como argentinos, pueda mejorar, ¿no? Y eso es lo que nosotros los cristianos pedimos, rezamos y tenemos fe. Se nota, digamos, la presencia no sólo el día de San Cayetano, en las misas. Por eso te decía recién que somos hombres de fe, hombres de esperanza. Y si a veces sentimos que los hombres nos mienten o no confiamos en los hombres, no dejamos de confiar en Dios, ¿no? Que toda esta situación o lo que puede estar pasando la gente podamos superar y podemos salir adelante en las distintas situaciones de la vida, digamos, ¿no? Y creo que, bueno, es Dios en quien no nos va a fallar, digamos. El hombre no puede fallar, pero Dios no nos va a fallar. Gracias. 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 Gracias.